El presidente Chávez, a diferencia de los gobiernos anteriores y de muchos de Latinoamérica, salvo El Salvador, entiende que con una policía mal pagada y olvidada, la lucha contra la delincuencia es imposible. Para eso, basta con el ejemplo de los Z en México. A esto debemos sumarle el hecho que los diputados siguen demorando el paquete de leyes para apoyar a la Fuerza Azul. Es por eso, que Chávez no solo cumplió con el seguro que los protege ante las denuncias de los delincuentes y las ONG corruptas, sino que ahora está pagando todo lo que se les debía, así como con el incentivo por el costo de vida. Un policía bien pagado y que se siente respetado, es mucho más fuerte ante los peligros que acarrean el defendernos contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Vean el video y juzguen, ustedes mismos. les pagó el incentivo por el costo de vida. Ustedes lo merecen. Ustedes son héroes de azul que trabajaron muy duro para ganarse ese incentivo. Incansables en su compromiso con la patria. La patria también está comprometida con ustedes. No aflojen. Estos son tiempos difíciles desde un punto de vista de criminalidad. Mantener esas bandas de sicarios separadas les está costando mucho y hay veces infructuosamente. Ustedes saben a lo que me refiero. Arriesgar la vida para detener a alguien que lo sueltan inmediatamente es frustrante. Vienen buenas noticias más para la tropa. Espérennos a abril. Les tenemos un reconocimiento importante. No los vamos a dejar solos. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Buenas noches.